Hola amigos los canarios, hola amigos los cimbrados, hola amigos youtube, mirad donde está el solecito que está, ahí está, lo veis, falta, así, queda más o menos una hora, pues más o menos cada veo es un cuarto de hora que falta de luz. Voy a decir un pequeño truco sobre frutas y verduras, esto va a ser muy guay porque vamos a hacer un pequeño truquito que se lo van a tomar más agradablemente, y ya veréis, primero que le he hecho, yo le administro manzana, manzana y cor blanca, y se lo he hecho a última hora de la tarde, y para que se hidrate bien los padres, sacamos de aquí, y mirad, un consejo, siempre lava las verduras, por eso vamos a matar, yo esto es agua de grifo, la tengo aquí fresquita, que está aquí, mirad, ahora, esta agua está fresquita, 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 agua de grifo que la meto aquí, ¿qué hago? En un casarrito, relleno entera, mirad, a ver como se ve que está fresquita, se está poniendo, está el agua casi coelada, congelada, ya veréis por qué, esto los va a hacer mucho más apetecibles los pajaritos, ahora, lo voy a dejar aquí, un momentillo, va a ir grabando, y lo hacemos, trozos pequeños, no hace falta de, dejamos por aquí el agua, cogemos la coliflor, yo le doy coliflor, manzana, alternando así por día, y vamos arrancando, por aquí, ¿por qué? esto incluso para nosotros, para nosotros también, para nosotros, esto hay que lavar las frutas y verduras, con agua, con agüita, porque esto viene entero curado, y esto es malo, para todos, y sobre todo para los padres que lo sienten más, que esto es fundamental, yo ya creo que con esto, hago la vida, con esto ahora lo picamos, lo picamos por ejemplo, esto lo pico yo en tres, lo hago un trocito, y otros dos, esto por ejemplo, que es más grande, por aquí, lo hago aquí, en cuatro, tres, y al agüita, está ya fresquito de por sí, pero todavía aún se pone más fresquito, ahí, esto voy a amar, para los que tengan muchos pollos, un poquito más, este por ejemplo, ahí en dos, este lo hago en cuatro, por ejemplo, la manzana igual, la picamos, y enjuagarla, por mínimo, enjuagarla, si la metemos en agua fría, ahora veréis como, como se toma esto los pajaritos, que aquí no hace calor, ahora mismo estamos aquí a 22 grados, dentro del aviario, pero siempre algo fresquito, y escuchad los machos como los tengo, ahí a trocitos, esto lo vamos a hacer pequeñito, y así, te lo administro, vaya, mirad, lo enjuagamos bien, porque esto está helado, y mirad, vamos a ver, uno que me pille bajo, esta por ejemplo, esto está ya enjuagado de la oscura, porque esto está curado, obviamente, esta tiene, mirad, los dos pollitos estos blancos, se le echa un poquito a este chiquitín, este chiquitín, y se lo añadimos, ahí, a la pinza, en fin, se lo administro a todos, y ya lo veréis, y está fresquito, se lo comen mucho mejor, y le quitamos la cura, que es muy importante, muchos de los palos se mueren, por la cura que tiene, esto le quita la cura, además lo hacen mucho más apetecible, porque está helado, mirad, lo veis, mirad cuánto ha tardado, nada, en fin, le he hecho todo, y hasta dentro de un momento, hasta dentro de un clic, mirad los nuevos ejemplares, como está con la frutita fresca, es un buen truco, os lo digo de verdad, aunque parezca una tontería, le quitáis lo que es, porque eso es muy importante, mirad el timbradito nuevo, se le ha sacado los mosaicos, y está comiendo, esa que me tiene seis crías, ahí, allí te ven, seis crías tiene esta, esta también ya me está criando, también, esta tiene ahí cuatro, blanquitos, y así, aquí me están criando todo ahora mismo, esta está ya en la segunda puesta, en fin, lo ves, esta también tiene ahí, porque está nada más tuve un timbradito, y le metí un, uno que me hacía, aproveché la puesta, su timbradito, y su ala blanca, que es esta pareda, y ahí está ya incubando la segunda, mirad estos que pareditos de calidad, mirad estos sí, mirad que blanco, paredes en blanco, lo ves, estos tienen crías ahí, no veo los huevos, estos también, estos también, estos han nacido, el mismo día, pues en fin, otro truquito más, y mirad, y así se lo comen, mucho más apetecible, lo que es, las verduras, frutas y verduras, más apetecibles, espero que os guste, hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigos los timbrados, hasta otra, amigos los timbrados, y ya se van a dormir, fresquitos, y felices, mirad que macho, hasta luego, y ya se van a dormir, 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 Gracias por ver el video.